1, 2, 3, quiero detener el mundo a mis pies Un segundo, nada más Y para empezar, voy a destruir este sitio 1, 2, nada que perder Por tanto, volver a mi vida tranquila Que a veces, puedas aprender Puede parecer, 20 años, 20 Aaaaaaah Aaaaaaah Eso yo lo sé Aaaaaaah Para los tres, huye, huye Algo de grave Eso yo lo sé Algo de grave Cabe el sol Que no me deja de parar Porque estás claro Y sale la fusión De un comedor Del barrio Y cada vez, puedas entender Puede parecer, 20 años Pero no, no quiero ser Dios Y tampoco un error Ni traigo Algo de grave Algo de grave Esto yo lo sé Algo de grave Para los tres, huye, huye, huye Algo de grave Esto yo lo sé Algo de grave 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 Quiero detener Al mundo a mi pies Un segundo Nada más Y para empezar Voy a destruir Este sitio No, nada hay que planer, contra mi poder, a la tranquilidad A la vez pueda ser vener, puede parecerte, extraño, pero Eso, eso yo lo sé Algo debe haber, para los tres Algo debe haber, eso yo lo sé Algo debe haber, para los tres 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 Gracias. Gracias.